¡Hijo de puta! ¡Baja, baja, baja, petejo! ¡Baja, baja! ¡No! ¡Qué verga! 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 ¡Ay, que verga! ¡Ay, hija de puta! ¿Cómo están? Ya quiero un nuevo video para el canal, así como les también estamos aquí en SOFISCURSE Y aquí en la izquierda estarán viendo un meme, una imagen y díganme qué opinan ustedes, pues... De básicamente de eso, o sea, tiene mucho que ver, tiene mucho pero mucho que ver, o sea... El día, el mes y toda esa vaina loca Pero bueno, y también les quería informar que acá abajo pues va a estar la página oficial de Facebook Y también hay una nueva dinámica que es que ustedes van a poner memes ahí en la página oficial de Facebook Y pues estarán eligiendo los tres mejores y así van a que salir en cada maldito video Pero bueno, me dejo de mamadas y vamos a empezar con el video Ok, ya empezamos toda la vaina loca Se me olvidó ver a cuál era como la zona segura básicamente pues para que esta maldita morra no nos venga a coger Ok, es la zona, es la sin pedo, sin pedo, o sea, ya no hay ningún pedo A la verga, yo me voy a quedar aquí a la verga, me voy a quedar en la puta zona segura porque no quiero que esta pendeja me venga a coger ahorita mismo Porque todavía no ando cachondo, todavía no ando caliente ¡Ah, hija de puta! ¡A la verga, se está viendo que está llorando! ¡Qué verga! Estoy seguro que en cualquier momento me va a venir a coger Así que no, no gracias, no gracias, no quiero subir, ni siquiera quiero bajar Y toda esa vaina loca porque no quiero que me vaya a coger, hija de puta Sube, 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 hijo de puta Sube, recarga, 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 vamos, recarga, hijo de puta Recarga, vamos, vamos, a huevo, la zona segura, la zona segura A huevo, ni madres, ni madres, pinche chamaca, me lo vas a pelar a la verga Yo creo que me voy a quedar aquí porque todavía, pues no ando confiado de que una... ¡A la verga! ¿Qué pido que se escucho? ¡Virga, virga, virga, virga! No le tengo confianza a esta pinche escuincla porque estoy seguro que en cualquier momento va a venir a darme un buen camotazo Un buen... una patada en las nalgas Así que... a ver, a ver, hija de puta, hija de puta ¡A huevo, a huevo, a huevo, a huevo! Pues lógicamente por el momento me voy a quedar aquí porque no pienso que esta pendeja me venga a coger Y me vaya a meter un buen co... un cojidón de los buenos ¡Pinche ruco huevón! ¡Levántate a ayudarme, cabrón! ¡Ah, hija de puta! ¡Aquí estás, hija de puta! ¡Aquí estás, aquí estás! ¡No te hagas...! ¡Hija de puta! ¡Qué pedo! ¡Baja, baja, baja, hijo de puta! ¡Baja, baja, baja, pendejo! ¡Baja, baja! ¡No, qué verga, qué verga, qué verga! ¡Qué verga, qué verga, qué verga, qué verga, qué verga, qué verga, qué verga! ¡Ah, hija de puta! Bueno, como... pues como vieron no pude tener un maldito checkpoint Dingo, Dino, Digno, todo porque esta maldita estúpida Pues estaba poniendo bien cabrón empezando el puto video Ok, la zona segura es la de... la zona segura es la de con el maldito ruco huevón Que no mueve sus putas nalgas para venirme a ayudar Porque hay una maldita niña con cara de verga Que pues me quiere... me quiere matar, me quiere matar ¡Levántate, maldito ruco huevón! Vamos, levántese arrugado y flácido trasero Y vente a ayudarme, pendejo Yo me estoy arriesgando el puto cuello aquí Y tú ahí echando la hueva bien a gusto Pues no, ni vergas, cabrón Ok, vamos a recargar esta mierda A huevo, a huevo, a huevo En chinga, en chinga, en chinga ¡Ah, hija de puta! Última vez Pero qué vergo sea O sea, si opone que no tienes que dejar que se descargue una hasta abajo Pero qué pedo, todavía no se me descargaba ninguna cuando esta pendeja me vino a coger O sea, qué chingados le pasa a esta puta Qué chingados, qué pitos Ay, wey, no mamis O sea, este juego así es como que te saca de pedo en chingo O sea, así te... Porque como pudieron ver, o sea, las tres, las cuatro barritas O sea, todavía ni siquiera llegaban a menos de la mitad Cuando esta pendeja se... A la verga Cuando esta estúpida se creyó hombre araña Y se trepó en el techo y me vino a coger O sea, qué mierda pasa aquí Ok, vamos a decirle un poco más Un poco pues... ¡Ah, hijo de puta! No seas pendejo Algo que no me gusta de estos controles Es como que están muy sensibles O sea, apenas lo rozó con la... Con... Con la... Con la puntita de mi nepe Hay que diga, no mames No me estoy jugando con la verga Eh, apenas lo rozó con la palma de... Con la huella digital Como quiera que le quieran llamar Y ya me viene a matar Esta muy puta Ok, vamos a subir, vamos a subir en chinga Ah, pendeja Aquí estoy en la zona segura Me la pelas, me la pelas Y pues sí Lo voy a intentar por última vez Porque pues... Pues sí Hija de puta Ah, no mames Está llorando aquí en el baño Está cagando Está cagando Maldito ruco huevón Levante esas putas nalgas Y venme a ayudar, estúpido Hijo... No, 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 no No, no, no No, se oyó un ruido bien culero ¡En chinga, en chinga, en chinga, en chinga! ¡A huevo, a huevo, a huevo! O sea, al parecer no tiene nada que ver Que las barritas estén llenas Porque en cualquier momento Puede venir a cogerme Y pues ni siquiera tiene dificultad O sea, ¿cómo chingados le voy a hacer? ¡A la verga! ¡Recarga, recarga, hijo de puta! ¡Apúrale, cabrón! No te ha servido de nada Jalártela los últimos años, cabrón No sabes aplicar la manuela Con dignidad ¡En chinga, en chinga, en chinga! Este cabe usar la manuela O sea O sea, ¿de qué le ha servido Jalársela los últimos 17 años O sepa cuántos tenga O masturbarse Porque... Lo que sea Porque es... Si es mujer Ni modo que no se masturbe ¡Hija de puta! Bueno, yo creo que dejaría el video hasta acá Si veo que el video es apoyado Mínimo llega a 250 likes Me lo voy a tratar de pasar O sea, entre más rápido llegue Pues más rápido se va a subir ese video Maldita niña estúpida Que parece que se le... Que no sé Que comió carne humana Porque trae sangre en el hocico Pero bueno, o sea Ya saben la nueva dinámica Que les acabo de mostrar Al principio del video Pero bueno Me dejo de mamadas Y pues Nos vemos en el próximo video ¡Bye!